Michael y Manuel y Blanco eran un trío, entonces ahora explícame cómo llega este dúo a formarse. Bueno, nosotros cuando empezamos, ¿verdad? Estaban Ranking Stone y Weasel que habían sacado un cassette y nosotros, pan, allá habíamos visto a Michael y Manuel con Blanco y nosotros nos juntamos pero con un estilo más callejero, porque eso era lo que nos gustaba, la calle y veíamos eso y eso era nuestra inspiración, pero ya sí habían dúos ya y tríos. ¿Y cuál fue el dolor de cabeza? Mi dolor de cabeza fue que yo empecé un grupo y entonces yo tenía un, que es mi mejor amigo todavía hasta el día de hoy, él improvisa, él improvisa bien brutal y entonces como yo vengo de Chicago, por eso me llaman gringo, en la escuela, pero eso era un bullying en la escuela, pues yo llego a conocer a Wilmer y entonces el primo mío conoce a Baby Rata, lo conoce desde kinder y entonces ahí, mi primo era el que cantaba conmigo con mi mejor amigo, pero entonces mi primo le tenía miedo al público, entonces mi mejor amigo improvisaba en cualquier party, yo al día de hoy yo te lo he hecho contra cualquiera que improvisa, freestyle, o sea, lo que es freestyle manía, si es freestyle de verdad, yo se lo he hecho a cualquiera y se lo come vivo, pero no escribía, entonces cuando íbamos para el estudio de Herbert, iba a improvisar y entonces decía en los tiempos de antes, tú no es como ahora que si te turbaste como hizo... Tienes que hacerlo de una. Tienes que tirarlo de una y no fallar, no es como ahora que tú ves a un Yomo que hizo una canción improvisa completa, pero si se turbó en una parte, pica, pam, pam, une y ya, antes era más difícil. No, aquello tiempo era que hacer eso de que parar para coger, beber agua, ¿no? Era igual que el show, tenías que meterle como si tú eras en el show. Sin fallar. Esto era de los micrófonos. Ajá, ajá. Sin fallar, si había un ruido, un carro, o un perro, para, vuelve otra vez. Empezar. Así era en playero, en casa de playero, así era Herbert, así era... El mejor que estaba era negro, tenía un estudio de verdad. Y ven acá, obviamente me imagino que la historia es que no dieron, no funcionó. Me molesté, porque yo quería, si yo voy a ser el ridículo en tarima, pues contra no ser el ridículo solo. Entonces, mi primo me dejaba arrollado, me decía que siempre tenía un compromiso con la maya, aunque fuera a las doce de la madrugada. Pero tu maya iba a salir ahora, si tu maya está durmiendo. O sea, es que eran muchos embustes tras otro. Dando feca, excusa. Entonces, el amigo mío le metía y ese sí iba a los paris. Pero cuando yo iba para el estudio, entonces como que me empecé a molestar, porque no estaba corriendo todo bien. Después, Wilmer, como vivíamos cerca en la misma calle, yo siempre lo veía, un perro mío por poco le come una tenis, la Jordan tuya que tú tenías. Ese perro muerde y yo tenía un pitbull y este pues... Yo creo que sí. Entonces, pues nada, la cosa es que este se me acerque y me dice, mira, yo sé que tú dijiste que ya te vas a quitar, pero yo tengo canciones, yo tengo catorce canciones, vamos a juntarnos, no te voy a defraudar. Y yo lo único que le exigí a él es que no me deje arrollado. Y Gringo, tú veas a Gringo como ya este tipo lo logró. Ya había salido un par de casecitos así de... Pero Helbert, esas cositas y se regaron. Y, pero espérate, baby, baby. Gringo era como la hostia en el vecindario, como que este tipo ya llegó, está grabando, está en un nivel más elevado que yo, yo quiero estar ahí. Sinceramente, yo no lo veía con esos ojos así, sino era como que más de amistad y buscar un vaqueo para un movimiento que estaba empezando a nacer. Y yo no me atreví a hacerlo solo. Bueno, este llegó una vez, yo iba a ir caminando a ir a comer y este llegó una vez con un case que Helbert le grabó, que él la grabó, esperó a que nadie estuviera en el estudio porque él tiene miedo de su voz. Cuando este macho me enseñó, mira que no sé, mi voz no me gusta. Y cuando yo estoy oyéndolo, ¿tienes un brequecito? Yo iba a ir caminando a Belguer King, nosotros, yo soy de Quintana y había que caminar como 20 minutos. Y yo, bueno, acompáñame. Y este me acompañó. ¿Tú te acuerdas? Papi, este me dice, no, que no me gusta mi voz. No sé, no me gusta, lo grabé, en verdad. Yo me voy a quitar. Bien, hermano, cuando yo escuché la voz de este, con ese color tan raro, diferente, yo dije, ya, por lo que te digo, suye. Te voy a decir lo que yo pienso de tu voz. Yo pienso que lo cabrón de Baby Rasta es el core. Es como que, mira, esta es mi voz, cabrón. Es algo. ¡Mama, tumbi! Es como lo da todo, cabrón. Es algo. ¿Cierre? ¿Entiendes? Es como, ah, es bonito. Para mí, cabrón, yo a veces escucho, y me pasa más con Femina, escucho, escuchar a alguien dándolo todo. Es auténtico. Contándolo todo, es bien bonito. Y no pasa mucho en el rap. No. Pero tú lo das todo. Era como un grito, como un grito de guerra. Era como un grito de guerra. Cabrón, mira, mi voz, evidentemente, no es tradicional. No, está brutal, está brutal. ¡Mama, boom! ¿Entiendes lo que te digo? Está brutal, porque es auténtico. Tú eres auténtico, al igual que Rasta. Cuando yo lo escuché por primera vez, como cuando yo te vi por primera vez, de por sí, uno te ve a ti, y que me aclaren los comentarios aquí, el que quiera comentar. Tú miras a gente y desde la primera vez, si tú no lo conoces, tú te empiezas a reír. Porque tú tienes algo que atrae a ser auténtico. Eres chistoso. Y tú no estás practicando ser chistoso. Tú no quieres ser chistoso. Tal vez tú no estás practicando, no cogiste clase de ser funny, de ser chistoso, pero tú tienes algo ya que tienes una aura que te marca para eso. Pues Rasta es para la música. Y cuando tú te acuerdas de, en ese momento, en esa caminata de 20 minutos, ahí tú piensas, ahí se formó la verdeja. Yo le escuché y no, ahí él no me había dicho que quería hacer dúo. Eso fue un poquito antes de él pedirme para hacer dúo. Cuando él me pide hacer dúo, ya yo dije, sí, de una. Pero yo le puse una exigencia que no me deja arrollado, que canta al frente. Pero cuando yo escuché esa voz, yo dije, diámetro, una combinación. Porque antes lo que se hacía era rapear, rapear, rapear. Desde Bicosí, siempre nosotros tenemos esa esencia de rapear. Pero Rasta vino con algo, melodía, rompió los esquemas que yo dije, papi, vamos a hacer un dúo donde vamos a tener melodía y rapeo. Y mezclamos eso. Y eso fue una fórmula que al día de hoy es la fórmula de los dúos. De los dúos. Es la fórmula de los dúos.